El arte y la cultura fueron los ejes de lo que va a ser, ya se ve, el estilo de Jorge Macri. Salir a la calle, hablar con la gente, con todo lo que esto conlleva. Aquí, en este caso, con lluvia incluida, paseo entre fotos antiguas, grafitis, street art y figuras en todo el andén de la estación Borges. Y cierre, además, en el Teatro York, en una noche feliz, que tiene que ver con qué? Con actos por el 106 aniversario, centésimo sexto aniversario de Vicente López. Jóvenes pintando grafitis, arte clásico en la Casa de la Cultura, nada. ¿Qué más puedo pedir? Ya una semana de haber ocupado el sillón de Intendente Macri, hoy termina la primera semana hábil. ¿Qué puede decir? Cuatro días de gestión y ya estamos haciendo esto, así que imagínense, un poquito más de tiempo nos dan y va a ser una maravilla. O sea, estos cinco días creo que van a ser maravillosos. Tenemos actividades todos los días para festejar los 106 años. ¿Por qué se eligió esta forma de celebrar así los 106 años del municipio? Porque nos parece que tenemos que recuperar la posibilidad de estar juntos los vecinos en el espacio público, porque en definitiva las sociedades crecen y se desarrollan en el vínculo con el otro, no encerrados. Tenemos una actividad cultural muy viva en Vicente López. Como decía Rafael, todos estos artistas son de Vicente López, pero el artista busca el aplauso, busca estar en contacto con el otro. Y me parece que para nosotros como ciudadanos está bueno poder andar, disfrutar. Así que nos parece un primer acto de sana rebeldía ciudadana, que es decir, la calle es para nosotros, para los buenos, para los que queremos disfrutar, para los que queremos estar en libertad, para ver el arte, para disfrutar de la juventud, del empuje, de gente que hace tiempo que hace música, nada. Es una forma de liberar una energía retenida que nosotros vemos en Vicente López. Además, sumémosle que la cultura es transversal a todas las disciplinas, porque más allá de lo que estamos disfrutando hoy, también va a haber muchas actividades deportivas. La cultura también es una forma de acercar la educación a todos los ciudadanos. Y bueno, al ser transversal, consideramos que era una buena apuesta para iniciar la gestión y esencialmente para festejar los 106 años de Vicente López. ¿Todas las actividades fueron preparadas por su administración? ¿No dejó nada preparado en la anterior? No, a ver, algunas de estas cosas están montadas sobre una gestión que existe. Estamos por entrar a un teatro que existía, con gente que viene trabajando. Lo que estamos haciendo nosotros es liberar una energía retenida, darle posibilidad a un montón de talleristas, de gente de la cultura, en estos cinco días que se van a manifestar, de gente que se manifestaba por ahí en sus casas, en lugares cerrados, que estén en contacto con la sociedad. Así que yo diría, si hay un gesto en esto, es darle libertad de expresión a la gente que quiere expresarse. Esa es la única particularidad que hemos puesto en estos cuatro días. Mucho más en cuatro días no se puede hacer nada más que ordenar un poquito y liberar. La verdad que esta libertad en el arte es maravillosa porque es condición imprescindible para crear. ¡Vení, volá, vení!